Hola a todos, bienvenidos a mi canal, feliz año nuevo y esta vez sí que sí, porque comienzan las rebajas en mi canal Estoy muy contenta, eh, me he venido a Esfera, os voy a enseñar las cositas que he visto aquí en el corte inglés Bueno, en Esfera, por ejemplo, esas americanas se han quedado de 79 a 69 Tenemos mucha variedad, eh, porque las he encontrado a 29 euros también, eh Bueno, luego tenemos este abriguito, por ejemplo, aquí en color morado Que tiene una rebaja, como veis, bueno, pues de 89 a 69 También tenemos más blazer por aquí Bueno, he visto cholletes, aquí pone todo a 49, pero eso, os digo yo ya que no es verdad Porque aunque veáis que en muchas pone a 49, luego he visto que otras etiquetas ya estaban a 29 O sea que hay algunas que están rebajadas, vamos, en la etiqueta, y otras que no Pero el precio real de algunas de ellas son 29 euros Os lo digo yo que esto estaba hasta arriba de gente, eh Bueno, a ver, hemos visto, por ejemplo, esa Esta, por ejemplo, en negro Que yo recuerdo que la había 40 y pico Y que ahora está a 29 euros certificado Vamos, os lo digo yo, mira, esta sí lo pone en la etiqueta Luego tenéis esta, que tampoco me ha parecido ver ahí el precio Pero que he comprado después que estaba a 29 Bueno, estando allí grabando Una señora le ha dicho a mi marido Oye, ¿me puedes? Porque mi marido es muy alto Y entonces le ha dicho ¿Me puedes acercar esto? Dos bolsos que había en una estantería Que luego os enseñaré en color, ¿veis? Y le dice mi marido Pero los dos Dice, sí, me llevo los dos Porque están muy rebajados Bueno, pues se ha llevado la señora Le ha bajado a mi marido los dos bolsos Y se lo ha llevado Digo, madre mía Digo, fíjate que la gente se lleva las cosas de dos en dos Bueno, ahora os voy a enseñar los vestidos ¿Qué pasa con los vestidos? Según estoy grabando Acabo de ver que una mujer se llevaba como un montón de unos Que son de color verde Digo, ¿qué tienen estos de color verde? Que no tienen los demás Bueno, pues tenían que estar, por ejemplo Imaginaros, a 30 y pico euros Y se habían quedado a 11 La señora se ha llevado Tendría una tienda o algo Y yo qué sé Se ha llevado un montón de ellos A 11,99 Bueno, muchos se han quedado a 15,99 De los que os estoy enseñando Y si buscáis entre todos los vestidos Estoy segura de que vais a encontrar Algunos de los que os gusten A 11,99 O sea que lo único que tenéis que hacer Es mirar y mirar y mirar Y espero que tengáis suerte Porque ahora, antes de luego, en Esfera No todo el mundo sabe que han comenzado Las rebajas, perdón, en Esfera Ya os lo digo Estaba muy lleno Pero es verdad que había mucha gente Que me di cuenta que pasaba por fuera Que decía Anda, se han comenzado las rebajas Aquí en Esfera Hay cosas que están muy interesantes Es cuestión solo de mirar Porque hay algunas que vais a ver Que algunos vestidos Están rebajados como 2 euros A lo mejor solo Jolín Pero es que hay otros Que encuentras unas buenas rebajas A ver Estos zapatos Por ejemplo Que estaban a 14 Y ahora se han quedado a 11 Lo que os decía Que vais a encontrar rebajas De 2 o 3 euritos Pero que si miráis y miráis Oye Hay rebajas de 20 euros En vestidos Sí, sí Y hay algunos abrigos Que están rebajados a la mitad Y podéis encontrar ahora Mirad, este vestido Es el que os digo Que se ha llevado la señora Un montón de ellos La verdad que La rebaja importante Estaba en el del color verde Porque luego en el de color azul Creo que no estaba tan rebajado Y en el rojo Son muy monos Son largos Como veis Y tienen pinta De ser muy cómodos Y además Bueno Pues en color verde Color esperanza Que se lleva mucho Este año Ya lo sabéis Sorprendida me hallo De verdad Con algunas de las prendas Me he probado Algunas camisas Que las vais a ver Al final del vídeo Que oye A mí me parece Que estaban muy monas Y que se han quedado A 11 euros Yo que sé Para que tengáis una idea Por si os gusta alguna de ellas Con algún encaje En el cuello Bueno bueno Ya lo veréis Al final del vídeo Si os gusta Bueno Ese era el vestido Que os decía Estos son los bolsos Que le ha dicho La señora a mi marido La verdad que estaba Estaba altísimo Porque mi marido Mide 1,90 Oye Y le ha costado O sea que imaginaros Estaba alta la estantería Para que nadie Cogiera los Los bolsos Pero madre mía Bueno Continuamos con estas blusas Que veis por aquí Y camisas Me he probado tres Ahora os voy a decir Las que me he probado Porque oye Pues a 11 euros Estaban la verdad Bastante bien Algunas de ellas No todas Como os digo A ver esta por ejemplo Estaba de 21 ¿Veis? 22 euros Y esa está muy bien A 11,99 Esa me la tenía Que haber probado también Luego con diferentes estampados Como por ejemplo Esta que estáis viendo aquí También De 21 a 11 Con esas flores Luego tenemos Todas estas Es cuestión de que os probéis Iros a primera hora De la mañana Y os vais a poder Probar un montón De camisas La gente empieza a llegar Como a la una Ya sabéis O a las dos O por ahí A mediodía Que sabéis que los centros comerciales Las tiendas permanecen abiertas Ahí empieza como a llegar la gente Pero si vais a primera horita Yo de verdad Os digo que vais a encontrar Prendas interesantes Y si os metéis En su página web Bueno Vais a encontrar Lo que queráis Sobre todo Ahora que están comenzando Las rebajas Tienen algunas Tienen algunas muy chulas A ver Esta que me quedé yo Con la copla Cuando vine Al principio Que todavía no estaban Las rebajas Pues a mí me gustan mucho Los estampados de flores Me gustan los volantes Los caladitos Esas blusas Y camisas románticas De las que os hablo tantas veces Y que a mí me gustan mucho Bueno pues todas Han quedado rebajadas Estoy segura Que de aquí a dos semanas No vemos nada Aprovechad E id A mirar Todas vuestras Prendas Favoritas De esfera Esta Esta es una de las Que me he probado Oye Me parece muy original Donde están los botones Como veis Tiene como una especie De encaje También en el bolsillito Oye Por 11 euros Yo creo que no está nada mal Costaban 16 Oye pues está muy bien Esta me la he probado Por si la queréis ver Esta Una muy parecida Es la que me he probado Esta no Que también me gustaban Estos cuellos grandes Estos cuellos bobos Que tienen ese encaje En el filo A ver Esta costaba 15,99 Y también Se ha quedado 11,99 Como podéis comprobar Hay camisas De todo tiempo Esos jerseys Que estaban también Muy bien de precio Luego encontramos Abrigos Como por ejemplo Este de 59 a 49 Pero Os tengo que decir Que los vais a encontrar Más baratos Mucha gente Probándose Abrigos Capas Ponchos Que también veremos Y capas Que os voy a enseñar Por aquí Como por ejemplo Esta Que estáis viendo Esta se había quedado Un precio estupendo No sé si era De 35 a 20 Ahora os voy a enseñar La etiqueta A ver Si me acerco Si de 35,99 A 19,99 Y esta la tenéis Con el fondo En beige Como podéis comprobar Y luego tenéis Esta azul Que tiene La rayita Como en color amarillo Oye Que estaban muy bien Pero os voy a enseñar Ahora otra cosita Bueno Esta es de 29 a 19 También En este color Lila Tiene bolsillitos Oye Son rebajas reales Porque Os voy a decir una cosa A veces voy a tiendas Que no son las colecciones Que hemos tenido todo el año Y sacan Yo no sé del año Desde cuándo Pero estas son reales Porque lo he visto yo Estas chaquetas También os las aconsejo Porque estaban de 35 Y se han quedado 19 Yo la tengo esta En ese color Pero Bueno Pues como veis La podéis comprar también En rosa Fucsia Y luego la tienen en gris Y la tienen en marrón chocolate Que también os recomiendo En marrón y en gris Porque por 19 euros De verdad que son Cardigan o chaquetas Que merecen la pena Lo que os decía antes Son las colecciones De este año Porque me encuentro Que de verdad En alguna tienda En la que yo voy a grabar Habitualmente Han sacado ya colecciones Que yo no sé Que parecen del 36 De la guerra Os lo digo de verdad Yo no sé De dónde se han sacado Esas colecciones Pero yo que hago siempre Los vídeos para Youtube Oye Me las conozco perfectamente Y digo Estas prendas No las han tenido En todo el otoño y invierno Eso os tengo que decir una cosa Que me da un poquito de rabia Que saquen las cositas así Que no han vendido Que no son de las colecciones De este año Y que nos las intenten Pasar en tienda Para que las contremos Para este año Oye Pues si te gusta la prenda Está muy bien Pero jolín De tantos años atrás Hombre si es un básico Pues no te va a importar Pero oye A mí esas cositas El otro día Me lo escribíais una de vosotras Y me decíais Jolín Nayade Ya están sacando cosas Que no son de la colección De este año Bueno pues tenéis que estar Muy atentas Sobre todo Mis suscriptoras Y mis suscriptores Que han visto Durante todo este otoño Invierno Las colecciones Que hemos sacado De las diversas tiendas Os vais a dar cuenta Que no son las colecciones De este año Pero lo que os decía antes Oye pues que si os gusta Pues no pasa nada Lo compramos igual Pero bueno La verdad que a mí Esas cosillas Oye que ahora Que controlo Esto de que vengo A hacer los vídeos Me dan un poco de rabia Bueno En esfera Os garantizo Que son las colecciones De este año Porque estoy hartas De verla Y eso es lo que me gusta Bueno Esos vestidos De 39 a 29,9 También vais a poder Encontrar por ejemplo Este vestido Que como veis Lleva volantes Este lo tienen En diferentes estampados En diferentes colores También De 39 a 29 Luego tenemos Este por aquí También en color negro Me acuerdo perfectamente Cuando vení Vine Uy vení Vine a grabarlo Bueno pues este tiene rebaja Aunque ponga 45,99 Os aconsejo Que si no veis En la etiqueta El precio De la rebaja Y estáis en la parte De rebajas No la de nueva colección Vayáis a una dependiente Y le digáis Oye ¿Me puedes decir A cuánto se ha quedado Este vestido O esta prenda? Que no nos callemos Oye Que lo preguntemos Porque si está En la parte rebajada Es que se les ha pasado Esa etiqueta Y seguro Y seguro Que vamos a encontrar La rebaja Ese vestido Por ejemplo Estaba de 35,99 A 29,99 También os aconsejo Que tengáis una idea clara Aunque es verdad Que luego cuando estamos allí Se nos antojan muchas cosas Porque yo soy la primera Pero he aprendido A lo largo de estos años A apuntarme Qué cosas necesito Es decir A ver Necesito Un jersey de cuello alto O dos jerseys de cuello alto Un pantalón Unas botas Y un abrigo Y yo miro eso Puntualmente En cada prenda A primera hora de la mañana En las tiendas Lo que necesito comprar Es verdad que Obviamente Si luego Ves algo Que oye Pues no habías apuntado En tu lista Y te va a servir Va a estar bastante Más rebajado Bueno pues si puedes Probablemente lo compres Pero que siempre Llevemos Una lista previa De esas prendas Que necesitamos Oye Pues porque a veces No nos podemos salir Del presupuesto Hay otras que sí ¿Verdad? Que podemos comprarnos Algún caprichito Pero hay otras que no Que es necesario Llevarlo ya Apuntadito de casa Bueno Todas estas sudaderas Tenían un precio inicial De 11,99 Pues se han quedado ahora A 7,99 Luego tenemos por aquí También todos estos Jerseys de punto Mirad estos chalequitos Que monos son Además es que Se llevan un montón Los han traído En un montón De colores Todos estos Chalequitos de punto En azul Como estáis viendo Luego tenemos En blanco En mostaza Oye Que se han quedado De 17,99 A 11,99 Que lo vais a poder encontrar En un montón de colores Luego tenemos Estos Jerseys De cuello alto Por aquí Que también tenían Un precio inicial De 15 Se han quedado a 11 Los vais a encontrar También Os digo Más baratos Esto de esfera Es un chollete Pasaros en las rebajas El primer lugar Por esfera Porque vais a encontrar Mucha prenda Que solo tiene Una rebaja De 3 euros Pero que vais a encontrar Otras prendas Y seguís mirando En la tienda Que merece la pena ¿Vale? Yo os lo digo Para que lo sepáis Bueno Luego tenéis Estos jerseys De punto Con este volantito En la parte frontal Y bueno Todos estos Que me encontré Que la gente Se estaba probando Un montón Porque los tienen En todos los colores Y yo creo Que por 11,99 Todos estos jerseys De cuello alto Oye Tienen buena calidad No están nada mal Bueno Que aquí ya estoy En el probador Enseñándoos Todas esas camisas Bueno 3 camisas Que me he probado Que costaban 11,99 No me digáis Que no es cuqui Que no es mona Esta camisa De verdad Con ese encaje Que lleva Que mona Es los puños Todo A 11,99 Luego he encontrado Esta también Aquí estoy yo Enseñándoos el puño Para que veáis Con estos caladitos Es una camisa blanca Que se ha quedado También a 11 euros Bueno He seleccionado Estas tres camisas De todas las que hay Porque son las que más Me gustaban Bueno Había un montón Y luego he encontrado Esta que me parece También monísima Que costaba 11,99 Los pantalones Pitillo Los han dejado Todos también A 19,99 ¿Vale? Por si os interesa Pero con esta camisa De verdad Estoy encantada Espero que os hayan gustado Las rebajas de esfera Si es así Si me lo demostráis Me dais like Y eso Hacemos otro Besos de colores